Mira, da pena que el Ministerio de Educación al inicio del año escolar esté dando palo a ciegas. Y da pena, da lástima que una persona de la figura de Ángel, que ya es una persona aprobada, no esté conectado con la realidad. ¿Cómo es posible que vengan a intentar agredir lo que es la merienda de nuestros niños? ¿Cómo es posible que siendo esto una cultista de la población dominicana, ahora se pretenda venir a eliminar, alegando de que la cantidad de azúcar y alegando fundamentalmente de que la cantidad de grasa es un menú que lo elaboran ellos? Sobre el tema de la merienda escolar, nosotros entendemos que es un abuso y algo que va en retroceso de la vida estudiantil, que las autoridades del gobierno actual del PRM quieren implementar, sacar en algo improvisado por ello, la merienda. Nosotros decimos que eso no se puede permitir, tanto el movimiento estudiantil debe pronunciarse, la ADP debe pronunciarse, los padres y amigos de la escuela, porque esos son los recursos del Estado. Nosotros también hemos visto que la pretensión es eliminar esos 4 mil millones de pesos que conllevan prácticamente la eliminación del desayuno escolar, una conquista del país y que esto alimenta a los niños. Nosotros entendemos que no es posible que el gobierno de Luis Abinané, el gobierno de la improvisación, que ha dirigido todos los años el país, improvisación, improvisación, porque no ha podido resolver ningún tipo de problema. Mira, además de que es una violación flagrante a la ley de educación y a nuestra constitución de transferir fondos detenidos al monitoreo de educación y al desarrollo de educación, es una gran falta de este gobierno y una mentira más de la que han tratado de envolver a los dominicanos. ¿Y qué tanto de importancia podría ser promover una acción del gobierno y no dar desayuno escolar, merienda escolar, útiles escolares que hoy no hay? El nuevo ministro de Educación se está metiendo en camisa de Oncebara. Por ejemplo, nosotros que vivamos y tenemos el centro educativo en Montenegro de Santa Paula, con una de las zonas más vulnerables de San Francisco de Macorí, que después de Los Chiripos, Villaverde, Grullón, son zonas de padres que tienen poca sorpresa económica y niños que cogen lucha para el salmazo, cogen lucha para comer. Y el ministerio de Educación está atentando con la comida de esos niños, está atentando con la comida de más de 837 niños que tenemos en el centro de Montenegro de Santa Paula.